Creemos que asistimos a una guerra entre Vox y el gobierno de Sánchez y Podemos. Una guerra interesada que se retroalimenta y que en este caso concreto usa a las mujeres en una guerra de bandos. Por ser más claro, Vox acude al rescate mediático de Sánchez. Dicho de otra manera, por si a alguno no le queda claro, Vox es un chollo para el gobierno de Sánchez y Podemos. Vox, con este tipo de iniciativas absolutamente insensibles, lo que consigue es ruido mediático. Y en justa correspondencia, lo que consigue Sánchez y Podemos es desviar la atención de los temas que sí se han aprobado y que sí están afectando de una manera directa a las mujeres.